¡Hola! Bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy quiero darles algunas ideas de peinados que pueden utilizar si tienen flecos y se cortaron como yo las cutting banks y no saben cómo estilizar su cabello que espero que les sirva mucho y oigan, tengo que aclarar que varios de estos peinados como que no eran mi hit antes porque no me encantaba como recogerme todo el cabello en lo personal, como que sentía que mi rostro no le favorecía tener todo el cabello hacia atrás recogido y ahorita que tengo el fleco, sí siento que como que se estiliza muchísimo más, entonces hay varios peinados que me han estado gustando un montón y tienen que saber que estos peinados los he visto por todas partes, en Pinterest, en TikTok, son súper fáciles y espero que les gusten mucho así que sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Este es el más fácil de todos y lo único que vamos a necesitar es de estos clips grandes que ahorita se están usando un montón pero que no son nada nuevos, en el 2010 también se usaban mucho y lo que voy a hacer primero es separar el fleco y luego voy a enrollar todo el cabello para sujetarlo con el clip en la parte de atrás es el único paso que tienen que seguir, ya estaría este peinado, es súper sencillo, pero siento que teniendo el fleco le da 10 puntos más y esto se los tengo que agradecer a ustedes porque me enviaron un video de Aniam donde explica cómo poder peinar el fleco con la plancha y no pensé que fuera a salir tan bien, entonces gracias lo que hice fue peinarlo primero con un cepillo redondo y pasar la plancha y luego sujetando la forma que quiero que tenga voy a pasar la plancha, así es como lo explica ella y funciona, son dos segundos y ya quedas lista, así que este es el primer peinado tengo que decir que este lado siempre se me dificulta un poquito más que el otro como que me queda un poquito al revés, pero igual funciona haciendo este truco para este peinado lo que vamos a hacer es separar la parte de adelante la parte del fleco y lo que vamos a sujetar tiene que quedar súper bien peinado entonces por eso yo lo separé con un caimancito y luego empecé a peinar muy bien con un cepillo, primero como desenredando todo el cabello y luego con estos cepillos que son redondos como para alisar un poquito más si ustedes quieren de hecho pueden humedecerse un poquito el cabello y aplicarse gel creo que quedaría muy bien, yo no lo hice pero creo que hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho y luego cuando ya todo el cabello esté bien pegadito a la cabeza lo que vamos a hacer es sujetar con un cauchito una liguita que quede bien apretado y luego de esto vamos a hacer una trenza en la parte de atrás este peinado de verdad es muy sencillo, siento que los peinados que les voy a mostrar son como muy minimalistas, no sé cómo llamarlos porque son bien sencillos muy clásicos pero que los he visto ahorita un montón por todas partes entonces para hacer la trenza la hice sencilla de tres cabos y siempre les explico que es llevando los extremos a la parte de en medio entonces igual ustedes háganlo despacio si es que aún no están acostumbradas a hacerlo y ya, finalizamos la trenza y la sujetamos con un cauchito y ya luego soltamos el fleco, lo acomodamos y así quedaría el segundo peinado para este peinado voy a aprovechar que ya tenía el cabello recogido del peinado anterior en una coletita y lo que vamos a hacer es empezar a hacer como un choricito yo les he mostrado versiones de este peinado antes pero es que la verdad siento que ahorita está súper en tendencia y siento que los current banks se ven bien con este tipo de peinados así que lo que hice fue ir poniendo cauchitos marcando la distancia con mi mano cerrada y en donde terminaba mi mano, ahí era donde iba poniendo el siguiente cauchito y así lo fui haciendo varias veces hasta que consideré que ya estaba bien y luego al final siempre me gusta abrirlas un poquito siento que las burbujitas se ven mejor y listo, eso es todo, de verdad se ve muy muy bien el truco está en abrirlas despacito para no despeinarnos en el proceso y la verdad es que me parece que queda súper bonito ok, para el siguiente peinado lo que vamos a hacer es dividir la parte de arriba por la mitad no es necesario dividir todo el cabello completo pero sí la parte de arriba porque vamos a hacer una colita en la parte baja de la cabeza y la idea es que se vea como la partición entonces una vez que ya lo tenía dividido empecé a peinar muy bien con el cepillo redondo para que todos los pelitos quedaran en su sitio y luego sujeté todo el cabello con una liguita ahora el toque final de esto que creo que le da mil puntos más es enrollar un mechoncito de cabello y sujetarlo con un bobby pin en la parte de abajo se ve espectacular siento que este peinado incluso para un evento especial se vería súper lindo ok, para este peinado vamos a dividir ahora sí el cabello completo por la mitad entonces vamos a hacer dos colitas altas igual la idea es que queden bien pegadas a la cabeza también para esto pueden utilizar gel si ustedes creen conveniente y luego vamos a sujetar con una liguita acá vamos a hacer una variación del peinado anterior que también es con choricitos una vez que tenía las dos coletitas recogidas lo que hice fue mirar que estuvieran simétricas y que no estuviera una más alta que la otra porque luego corregirlo iba a ser muy difícil entonces vamos a ir poniendo cauchitos poco a poco y en lo personal me parece que es más fácil tomar la medida con la mano para que no queden unos más grandes que otros y que no se vea como irregular sino que todo el cabello se vea bien y los dos lados queden iguales y listo los vamos a abrir un poquito para estilizarlos más vamos a soltar el fleco y acomodarlo y eso es todo se ven muy muy bien recuerden que aquí el tip es darle la forma y luego pasar un poquito la plancha como pisándolo para que quede con esa forma ok, para este peinado que también me parece bastante elegante y mega sencillo lo que vamos a hacer es sujetar el cabello en un chonguito en la parte de abajo entonces yo lo peiné muy bien y sin poner coletitas ni nada simplemente lo enrollé e hice la forma del chonguito y luego con una liguita lo sujeté muy bien y al final lo que hice fue abrirlo un poquito esto tienen que hacerlo despacio justamente para no despeinarse y no desarmarlo y ya acomode mi fleco y así se ve súper lindo para este peinado si sentí necesario separar y sujetar la parte de delante del cabello porque vamos a dividir la sección media de la cabeza entonces desde la parte de arriba de la cabeza hacia la oreja vamos a dividir el cabello para hacer dos medias colitas y las vamos a sujetar muy bien con dos liguitas este peinado la verdad es que también es muy sencillo y creo que se ve bonito no solo en cabellos lisos sino en cualquier textura de cabello y lo que yo hice después de haber sujetado las dos coletitas como para que no se viera tan meh fue utilizar unos de estos ganchitos o caimancitos y los puse sobre las liguitas que ya había puesto luego acomode el fleco y listo y eso ha sido todo por el video de hoy espero que de verdad les haya gustado mucho que les sirvan que se animen a probar cosas diferentes que igual son muy 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 sencillas pero puede hacer la diferencia en que ustedes se sientan mejor con ustedes mismos por estilizar su cabello de manera diferente y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós